Música 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 Hola gente, ¿cómo estáis? Música 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 Pues hoy os traigo un vídeo en el que vamos a recorrer las zonas más perturbadoras de internet... eso suena muy atrás. No, vale. Como todos sabéis internet es un pozo de... a veces de sabiduría y a veces de encontrar mucha 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 caca. El caso es que me he puesto a indagar y la verdad que en internet hay páginas web muy muy raras, ¿vale? Y he hecho una recopilación de las que yo creo que son más raras. En algunas simplemente he visto la descripción y he dicho parece curiosa, pero no he llegado ni a entrar. Así que os invito a descubrir las 10 páginas más raras de internet. Si vosotros conocéis algunas páginas más raras de las que voy a presentaros, por favor dejádmela en los comentarios y no sé, a lo mejor da para hasta una segunda parte, así que vamos allá. Número 10. Pointerpointer.com Esta página trata que da igual donde muevas el cursor del ratón, que va a aparecer una fotografía con una persona señalando esa zona, así que vamos a comprobarlo. Ah... Vale... Ok, vamos aquí... No me jodas... ¿En serio? Tiene que haber algún ángulo en el que no aparezca... Fijaros en esta foto, fijaros la cara del tío, pretende decirnos algo. Échame una mano prima, que había de mí no voy a verme... ¿Tienes un euro? Estoy radiando mucho con esta página, tiene que haber un punto exacto en el que no aparezca... ningún... Joder... Esa creo que es, por la forma de cantarte creo que podría ser Billy Joe, el cantante de Green Day. En toda la zona de la página... Y aquí, eso le doy aquí... ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡En serio! No... O sea, ¿cuántas fotografías podemos alojar en esta página? Vale, el número 9 nos encontramos en la que es la página más larga del mundo. Según dice esto, tiene actualmente de 8,94 kilómetros del arco y es un verdadero placer hacer scroll. Disfrútalo. ¿En serio? Casi 19 kilómetros de página. Vale, pues puedo creérmelo porque la barra de desplazamiento es que no se mueve nada. ¿En serio? 19 kilómetros de página web. Pero te da la opción de que puedes utilizar el ascensor. O sea, podemos utilizar un ascensor para llegar abajo de la página. Vamos allá. No le hace mucho sentido. En fin, como en plan guine de los récords, sí, pero no más. En el número 8 tenemos la página web, que no sé si os sonará, pero en un capítulo de los Simpsons, Homer le dio por hacer una página web e hizo esta. He quitado el sonido porque, o sea, no aguanto ni 10 segundos escuchando eso, pero en fin, para que os lo creáis, vamos a dar el sonido. Sinceramente, creo que esta página web se merece otro tipo de música. En el número 7 tenemos la página findtheinvisibleco.com, que se trata es un juego de que hay que buscar una vaca que es invisible y hay que guiarse por el sonido, ¿vale? Contra más cerca estés de la vaca, pues, antes la encuentras vamos a ir. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hija mía? esclavo, Joe justamente que es algo que la gente le tiene cuando nurseryman Turtle Earth That's how old simps Spread now puntocom se trata bueno veis el número 6 pues se especifica un poco el número de personas que hay ahora mismo en este momento en el espacio esta página no es rara vale es bueno es curiosa ante todos seis personas solo en el espacio en este momento ya que habría más y te enseña un poco vale te enseña el nombre 130 días en el espacio scott mika y serio 130 días en el espacio kimia y uy vamos a ver quién es que ni ya vale este este hombre por ejemplo kimia y de japón está en el espacio en este momento si usted no tengo un problema que pasa que me ya has visto alguna extraterrestre no no es que me estoy cargando madre mía eso tiene buena pinta la comida espacial es lo que tiene por favor kimia cuando llegue la lava ese traje y mételo en lejía por favor número 5 the nice place on the inter punto en esta página consiste realmente en el que vas a ver fragmentos de gente que te saluda te manda un abrazo te dice que te quiere y no sé simplemente para esos días de los que estás un poquito chau pues esta página supone que te ayuda a superar no sé vale un abrazo hay mucho amor en esta página vale en el mío no pone nada joder te levanta el ánimo un punto número 4 cat boots atentos a la siguiente página No sé si habéis dado cuenta Pero fijaros en el chiquitillo este El de la esquina Todos están saltando Menos el que se ha quedado ahí Ahí pilladillo ¿Tienes un euro? Seguro que le ha hecho esta página Número 3 Atención a esta página Porque Terry Ball Terry Ball Aquí lo dejo en la descripción Atención porque esta página Recopila las peores fotos del mundo Que los agentes inmobiliarios Han realizado Y han colgado en internet Para vender cualquier casa Por ejemplo Esta ¿Qué tiene esta? El salón está un poco cargado ¿Qué tiene esta de verdad? Oh, esta está muy guay Sale él mismo haciendo las fotos Guay Bueno, tampoco me parece tan terrible Mira Fijaros en el gallo Una piscina En el salón ¿En serio? Hey, compra esta casa Viene con una piscina En el salón Ay, Dios No puedo ampliarla Hostia, fijaros en esta foto Pues ya fijaros en esta foto ¿Estáis viendo lo que yo? ¿A que sí? Han pillado el perro montándoselo Esto? Qué habitación más rara Joder Vale Oh, esto está guay Si a la vez que está cocinando Te entra ganas de ir Pues lo tiene al lado Mira Esta casa viene con el cliente incluido Oh, y esta es mejor Porque aquí En la cocina Te viene un fantasma de regalo Compra mi casa Tiene piscina incluida Serio Número 2 Soulstick Soulstick Básicamente Tenemos que presionar un botón Y eso Hará que exploten cosas O sea No tiene más sentido Así que Ok No tiene más sentido La página O sea Hay alguien que se enganche con esto Hay alguien que se enganche con esto Hay alguien que se enganche con esto Oh, yeah Bien, bien, bien ¿Por qué no explota? Ya está No puedo explotar más cosas Presionar ese botón Ha tenido que servir para algo Vale Llegamos a la página Número 1 FUN. No FUNKILL.OR Esta página Digamos que son pinturas Que Interconectadas Que no tiene fin He leído O sea Sigue Y sigue Es hipnótico Ante todo Esto tiene que tener fin Por algún sitio Lo siento Lo siento Creo que me he pasado con el final Con esta gente Simplemente Creo que deberíamos hacer esto Más No Más Pús FUs 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 ¡Suscríbete al canal!